Bueno, ahora tengo que hablar de este partido entre Boca y Argentinos que terminó 1 a 1 y bueno, la verdad que un partido espantoso, uno más, uno más, lo de Vélez lo puedo entender por jugar de visitante, pero lo de hoy no lo puedo entender, no puedo entender esto, hoy la verdad que es para hacer sangre, último partido de la moneda, el Riquelme, Riquelme, la gentileza de Silva y la verdad que nada más, es todo lo positivo de este partido, bueno y Andrade, la defensa, que siempre rompiéndose la cara, siempre atrás para tratar de defender lo que es este equipo, este equipo de Alfaro, que bueno, nuevamente no ha podido cumplir las expectativas, nos falló otra vez, no se cansa de fallarle, otra vez un punto, bueno, dos puntos regalados en la bombonera, dentro de todo seguimos aún arriba, no, tanto con Argentinos, no, también, bueno, y no hay mucho más que decir, no, que es lo positivo de hoy, empatamos, no, con el Escolta, que también tiene la misma cantidad de puntos, así que de Escolta no tiene nada, empatamos contra un equipo que dejó todo, y es la clave, no, que Argentinos dejó todo, porque hoy, la verdad, hoy sí voy a hacer sangre, con un técnico cobarde, que no sabe plantear los partidos de un equipo grande como es Boca, dentro de un Reynoso que tiene miedo de jugar en la bombonera, que tiene miedo de jugar en Boca, la verdad, con un Salvio que siempre regatea, regatea y no pasa nunca la pelota, con un Villa que no sabe, evidentemente, dar un centro, un pase, no sabe, con un guanchope que, bueno, contra Union Cerroux, una cantidad de goles realmente muy grande, no, no sé por qué, no sé por qué, siempre en Opsay, aparte, el encanto está en Opsay, y bueno, con un McAllister que estuvo bien, creo que lo mejor de Boca, el mejor jugador del equipo fue evidentemente él, no entiendo el cambio, tampoco, no, un Zalaté que, nada, nada, no pudo hacer nada, y la verdad, un hurtado que, no sé qué es, porque casi nunca juega, un soldado que nunca juega, un de Rossi que ya me olvidé hasta el nombre, porque nunca lo veo, realmente un equipo muerto, sin nada, sin hambre, sin alma, con una jugada de gol, bueno, que estuvo bien, fue una jugada espectacular, ¿no?, de argentinos, ¿no?, la verdad, Silva, ¿no?, ese centro, la verdad, esa jugada, ¿no?, estuvo bastante bien, ¿no?, muy bien, pero, a pesar de eso, no se justifica, que Boca no haya liquidado el partido en el primer tiempo, que Boca no pueda ganarle a Argentinos Juniors, que sí, podrá ser el puntero junto con nosotros, pero, es Argentinos Juniors, línea por línea, Boca no tiene excusa para no haber ganado este partido, no tiene esa excusa, contra Unión te agarraste goles tontos, digo tontos para no insultar acá, porque la verdad no tampoco es la idea, pero es que esto es, es asqueroso, es lamentable, es muy mal partido, estoy harto ya de este fútbol asqueroso de cuarta que no está a la altura de Boca, no lo está, y Enrique, 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 pues que venga ya, por favor, basta de esto, Angelisi fuera de acá, y Alfaro también, y Burdizzo igual, no los quiero acá ya, no los quiero acá, no quiero Zarate tampoco acá con los tíos Libre ahí, silenciando siempre ahí, también regateando, ¿no?, que le gusta regatear un Villa que se expulsa, no sé por qué, para parecer más guapo, ¿no?, como quieren hacer esto, ¿no?, dice que, bueno, si te sacan rojas porque sos un gladiador, gladiador nada, juega al fútbol, por favor, da tres pases seguidos, no hagan tacos en mitad de la cancha, no pierdan pelotas, eso quiero un equipo, eso pido de Boca, pido mucho, acaso es demasiado lo que estamos pidiendo, o pido lo que le debo exigir a un club que es el que más cobra, el que más sueldos da del fútbol argentino, porque los cuales siguen cobrando a pesar de todo, a pesar de todo siguen cobrando, y fueran bastante bien, como por haber hecho el esperpento del partido que vi hoy, y que seguimos viendo, contra Arsenal, le ganaste por Arsenal, es un equipo, es un equipo de mierda, o sea, no, 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 línea por línea, no, 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 no tenés comparación, si no hicieron el descuento y Boca marcó dos goles seguidos, contra Vélez escondiéndonos, que no quita el equipo chico, contra Unión errando goles fáciles, la de Walshope y Salve, iba ahí también con Villa, pero no sé, o Reynoso, creo que también estaba ahí, que definieron, horrible. Boca llega al área rival y no sabe qué hacer, define mal las jugadas, si el centro es malo, si los papás son malos, si los remates van muy afuera, que bueno, lo puedo entender, no, pero tantas veces seguidas, tantas veces va a cerrar, tantas veces va a cerrar, los argentinos es bien, porque fue un partido solamente, dejó todo, dejó todo, no hay mucho para qué decir, de hecho argentinos, terminó jugando mejor que Boca, cosa que no entiendo, terminó jugando mejor que Boca, realmente, y esto ya empieza a molestar, ya empieza a molestar y estamos a fin de año ya, Boca fuera, no, una Supercopa nomás, principal, aunque ya nadie se acuerda, y que ha ganado Boca, no ha ganado nada, otro año malo de Boca, este fue un pésimo año, fue un año peor que el anterior, que el anterior también fue bastante flojo, no, en cuanto a fútbol, no, con Guillermo, pero a ver, era un equipo más sólido que esto, que estamos viendo, evidentemente, lo de este equipo es, sí, defensivamente, sí, se dejan todo, pero es que, es que los lujitos sobran, Fabra regalando pelotas, Villa haciendo hacer auto expulsar, Zárate haciendo tacos dentro del área para pasar la pelota a un compañero, por favor, basta esta mediocridad, Boca es un club mediocre, un ex-club como nos gritan, es una cosa increíble, y le estamos dando la razón con partidos como este, con partidos sinvergüenzas como este, con estos piratas robando el club, la verdad, no lo entiendo, la verdad, me da lástima y asco este partido, lástima y asco, quien quiera votar en Silicis y que la vote, que lo quieran, no importa, agribado, a Beraldi, quieren cambiar la posición, no me importa, no me importa, pero realmente, si quieren también pueden elegir a Beraldi, no sé, la verdad, no sé, pero por favor, que el que gane, arme un proyecto en serio el próximo año, porque esto ya es insostenible, ve a Reynoso ahí conmigo en la moneda, Reynoso es un jugadorazo, y lo estoy viendo ahí desaprovechado, también a Salvia, Villa también, a Hurtado, a Buenchope, la verdad, no entiendo esto, no entiendo, es lamentable, pero bueno, en fin, nos vemos por supuesto en próximos videos, chau.